Hola, bienvenidos amigos suscriptores pues como les dije, pues estamos siguiendo aquí con el proceso ya salimos de la casa, ya llegamos al río y ahora vamos a proseguir con lo que es atrapar la carnada para poner el anzuelo, así que vamos a ver esa parte aquí está un poquito, no hay mucha agua y hay piedra, entonces lo que significa que puede haber chacalines lo que vamos a utilizar de carnada así que vamos a ponerlo en las pilas acá no sin antes saludar ahí a Tego Molina y saludar a Joel Herrera también a Heidi, Heidi Chacón, mucho gusto, saludos y también saludar ahí a mi amiga Loida y también a Juan Carlos, saluditos a Juan Carlos y a su familia ahí también un salud especial para el gato de California para la indiada y Oscar Alexi para Alfredo y para el otro Alfredo, el primo saluditos ahí y también para el ángel de la guarda ahí saluditos, cuídense mucho y pues decirles que estamos, ojalá deseenme suerte ahí en la pesca espero ahí sus comentarios ahí y pues si algún día ustedes hicieron esto se van a recordar ahí así de que deseenme suerte y aquí vamos a continuar entonces con la pesca así de que vamos a intentar por acá esta piedra está grande pero vamos a ver si si debajo aquí de ella podemos encontrar algún camarón o chacalín yo digo que yo digo que me la llevo esta piedra, no sé si lo podrá pero vamos a intentar que andaba digo andaba porque se me fue voy para allá voy para allá y y y y y y y y para acá se vino pero el sol no los está ayudando mucho también se oscurece de repente y de repente se esclara y no se ve se escapó y decirle a ustedes que esto es algo que ya tenía tiempo de no hacerlo pues porque pues tenemos un poco tiempo allí despacio pero ya tenía tiempo de que no venía a pescar esta es mi primer viaje hace bastante tiempo de que no venía a pescar ya tenía días vamos a ver si aquí tenemos suerte vamos a ver si tenemos suerte en muchos lugares de Estados Unidos me comentan ah bien aquí está aquí está pero está está bien atrapado se ha metido bastante pero ya lo toqué ya lo tengo en la mano pero hay muchas posibilidades de que se me pueda ir aún aquí está es un camarón y me está mordiendo ahorita pero igual es muy pequeño solo me lastima poco nomás porque al porte que tiene a la edad que tiene solo tiene solo tiene poca fuerza y solo tiene espina en la puntita de la tenaza o sea que para para hacerme suficiente daño y hacerme y morderme hasta el punto que yo lo pueda soltar pues necesita un porte más más grande una tenaza más gruesa porque de igual forma ahorita me puede morder y no lo suelto pero ya grande así es de que hemos encontrado un platillo pero exquisito para las jilamas vamos a ver aquí está otro aquí tenemos otro este es un chacalín ya este es más pequeño este es más pequeño que el camarón bueno este camarón este tiende a tiende a crecer pero pues bastante lo cual este está pequeño bueno así es de que ya tenemos carnada ya tenemos carnada suficiente vamos a a ponerle el anzuelo para pues para ver como los va a ver como los va allí a ver si tenemos suerte primero pues lo que se hace es es separar pues se corta la colita que le corta le corta la colita y no se pone no se pone todo el chacalín no se pone todo sino que solo se pone la cola solo se pone la colita nomás que pues es lo que tiene más carne y lo que se dobla al nivel del anzuelo así es de que lo vamos a poner bien ubicadito bien escondido para que ahí está quedó pero exacto así es de que vamos a ir a comenzar bueno y aquí vamos a ir a comenzar de ahí abajo donde hay más piedra más grande porque como les dije al principio este lugar acá está bastante malo para pescar porque lo han hurgado mucho le han dado vuelta a todas las piedras pero igual allá arriba hay unas piedras un poco más grandes vamos a intentar en estas pero cuando trepemos por acá ya está listo y lanzado que acompáñenme y vamos a ir a comenzar desde allá aquí en la bandera de allá de abajo donde hay piedras mareando que acompáñenme ya estamos ya estamos cerca vamos a ir a ver allá porque igual aquí está un lavandero y aquí hay piedras grandes lo que significa que vamos a tener suerte ya verán vamos a ver vamos a ver la testa la testa aquí está aquí está un cojo de mora aquí está un cojo de mora aquí está un cojo de mora aquí está muy escaso de encontrar en el río pero vemos que aquí está uno lo cual significa que bueno alguien tiró alguna semilla y vino a nacer acá listado pero bien poblado ya llegamos casi al hogar donde voy a comentar a pescar aquí es de que ustedes que me están viendo ahí desde el principio deseenme suerte y ahorita vamos a comenzar aquí es de que ya verán ahí lo que vamos a sacar vamos a ver por acá vamos a ver vamos a buscar el lugar apropiado para meter el bocado así creo que está bien así de que aquí vamos ahorita vamos a ver hay que tener mucho cuidado porque no solo y lamas pueden picar bueno lo que lo que lo que normalmente nosotros sacamos son y lamas pero hay que tener cuidado porque no solo exactamente pueden picar y lamas sino también camarones o anguillas el camarón es este es malo encontrarlo porque no cae en el anzuelo y lo que hace es comerse el bocado con las tenazas es imposible que él caiga y yo creo que aquí creo que aquí hay unas mojarras como las mojarras también solo solo se come el bocado nada más vamos a intentar por acá que le quede si me suelte y depende que va a estar chillando la cacerola más rápido vamos a ir a freír una lama en este lugar está bastante no está muy muy bueno porque hay muchas mojarras y la mojarra no deja pues muerde mucho muerde mucho el bocado y no deja que que la lama se acerque para para morder para morder el anzuelo aquí andan a mojarra aquí ve esto es de lo que les hablaba ahí se metieron ahí llegó ahí anda y no dejan que no dejan no dejan asentar el bocado hasta abajo y son ellas las que lo atrapan primero y lo sacan vamos a seguir para arriba pues igual ahí está ahí piedra grande vamos a a intentar acá eso también hay que verificar cuando uno va a pescar en una piedra si la piedra se mueve así como esta es muy probable que pues que no tenga nada porque cuando la gente pasa las mueve y ellas se van para abajo las mueve las mueve las mueve las mueve las mueve Bien. Cuando se mete el bocado, hay que agitarlo un poco así, porque así el chuchillo se riega y también se está tocando, se está sintiendo. A ver si es que hay lama y cuando ella lo muerde, uno por el movimiento que él está haciendo, uno siente que hay algo. Pero igual creo que aquí en esta piedra no hay nada porque cuando hay lama y la lama está hambrienta, no dilata mucho para cazar. Para cazar, ella rapidito sale y caza y jala el bocado por adentro. Esto es lo que hay que hacer antes de ir a rato y cazarlo para hacer aquí. Gracias. 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 Me acompañando. Gracias. Pues. Aqui. Estoy mostrandoles. Un poco acerca de la pesca. no es muy bueno. pero. pero. hacemos. ahí. el intento y cambiando le he ido bocado. تي laima pero no quiso picar. vamos. a seguir intentando tal vez. o sino vamos a proseguir. hasta que vamos. a proseguir. voy a mostrarles. otra cosa ahi. que quiero mostrarles. algo que se ve en este mes. y lo cual a nosotros también nos acostumbramos a hacer eso así es de que gracias por acompañarme en este video y quiero decirles que muchísimas gracias por estarme apoyando viendo nuestros videos allí y comenten allí acerca de la pesca y sus vivencias y lo que yo les he mostrado allí así es de que cuídense mucho y nos vemos al próximo